¡Bravo, bravo, bravo! Una mujer se ha perdido Conocer el delito y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacía Y promete dejarnos a oscuras Veo un perro ladrando a la luna Con otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió Como el día es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores cobardes no llegan A por eso hay historias que quedan allí Ni el recuerdo los puede salvar Ni el mejor orador con jugar Una mujer innombrable Huye como una gaviota Y yo rápido seco mis gotas Las pego una nota y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor Que le puedo cantar su canción Una mujer con sombrero Con un cuadro del viejo chagal Corrumpiéndose al centro del miedo Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla por mí Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla Por mí ¡Gracias!